Estoy aquí con Pinter Pacoal, mejor conocido como el negrito de Pinter. Pinter, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, todo bajo control. Pinter, esas aspiraciones políticas, ¿por dónde tú quieres...? La Isabela Histórica, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Nuestra candidatura está viento en popa. ¿Como alcalde? Sí, como alcalde. Creo que todo apunta a que en febrero seré electo como alcalde del Distrito Municipal de la Isabela Histórica. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para tu distrito? Mira, hacer todas las cosas que el que está lamentablemente no ha logrado en 10 años que vas a cumplir. Yo tengo en agenda hacer cosas que los que residen en los alrededores o los parajes que pertenecen al distrito se sientan orgullosos y representados con una persona que va no a tratar de lucrarse con lo efectivo, con lo que deja, sino a trabajar por mi gente, por lo que me vieron desde que nací hasta este tamaño en que estoy. ¿Por qué partido tú vas? Voy por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Por el PRM? El PRM. Pues nada, Peter. Éxito. Sabemos que eres un bajador y lo vas a lograr. Gracias, Carlos. Gracias. Y agente de la Isabela Histórica, la opción para salir adelante, sacar de ese maleficio que está en nuestras comunidades. Vote por mí.